Como sede del Teatro Morelos de la Ciudad de Morelia, el H. Ayuntamiento de Morelia y el DIT Municipal realizaron el concierto llamado Música por una sonrisa. Esto se desarrolló con la noble labor que realiza el DIT Municipal en favor de los niños y niñas morelianos. La orquesta Esperanza Azteca estuvo presente, regalando a todos una muestra del talento de los niños que le integran. Interpretaron canciones clásicas y además de los villancicos navideños, dejando al público presente totalmente satisfecho. Para finalizar, Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, dirigió un mensaje navideño dedicado a todos los morelianos. Con imágenes de Ulises Hurtado, informó para Grupo Mármor Javier Rejón.